...con Miguel Díaz, que está muy molesto y de hecho él llegó a platicarle a toda la producción de Viva la Vi lo que tú le habías dicho. Sí, lo que pasa es que a lo mejor él no entiende lo que es un show y digo, si no le gusta llevarse, pues entonces que no, abra la boca, porque él sí puede decir, él sí puede inventar, él sí puede decir chismes y bla, 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 y uno le dice y se enoja. Entonces, digo, eso no salió al aire, no pasó nada y fue una orden del productor que me dio y yo nada más, yo nada más hago caso, yo nada más sigo órdenes, igual y si a él le hubieran dicho que me dijera a mí algo, lo diría o lo dice, porque siempre me ha tirado, o sea, digo, no le veo nada de malo porque no lo pasaron al aire ni nada de eso, pero yo después hablé con él y si él no quiso tomarme una disculpa a mí, pues vaya a él, que se quede con su enojo. Él dice que si él contara lo que sabe de tu vida privada, te haría pedazos. Pues que la cuente, te invito, Miguel, a que la cuentes, digo, este, todo mundo conoce mi vida, todo mundo sabe qué hago y no creo que tengas nada porque no, 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 no hay cola que me pisen, entonces, pues que lo diga. Obviamente todas las compañeras de Viva la Vita defendieron, ¿qué opinas de que él se ponga contra ti siendo el hombre y tú una mujer? Este, pues a lo mejor ya es al revés, ¿no? Porque pues aquí parece que es al revés la onda, pero no, pues es show, digo, para mí es show, si se lo tomo muy personal y digo, todo mundo le ha dicho, no creo que se vaya a enojar tanto porque no lo bajan de eso, entonces conmigo sí se enoja, pero como que se ponga con uno de su tamaño, con uno de su calibre. ¿Algún mensaje final para Miguel Díaz? Para Miguel Díaz, pues yo creo que esto se aclara cara a cara, digo, él no me quiso a mí tomar la palabra ese día que se fue, que yo quise hablar de buena manera con él, le iba a decir cómo estaban las cosas, que fue chícharo, fue productor, bla, 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 y pues bueno, si él no quiere agarrar mis disculpas, tomar mis disculpas, pues yo qué puedo hacer, yo lo único es, oye Miguelito, esto pasa así, esto asá, una disculpa si te molesté, perdón, no lo quiso, pues ni más. Ocho, ocho minutos de ma huevo ya, por el amor de Dios. Voy a decir una cosa, qué mal, qué mal periodista eres, porque tú estás poniéndole las palabras en su boca, eres tendencioso. Hola, eso tiene que ser unos tres años. Espérame, me vas a dejar hablar, me vas a dar mi réplica. No te la voy a dar. Eres tendencioso. Dos, Emma, yo jamás he dicho todo lo que me dicen de ti, te lo he dicho en la cara, ¿por qué? Porque te respeto porque eres mujer. Tres, ellos son los que te atacan de ti, diciéndote que siempre te aflora, diciendo que siempre te aflora el código postal, te lo dicen él y él. A ver, señoras, a ver, señora. Y cuatro, para mí, tú ni siquiera figuras en mi lista. A ver, Ángel, Miguel, ya, terminemos esto. Agárrense guamazos aquí al centro. Ya, ahora, ya, grabamos todo. ¿Por qué tú todo esto fue que pasó? Me odio el amor. Mira cómo disfrutamos. Adiós.